el dominio hola chavales aquí os traigo nuevo gameplay de blacos 2 un dominio donde la voy a ir a liar parda con la franco me saco como veis una pues un saldo orbital perros enjambre y la verdad que aguantan a un 40 y pico alto a 9 creo que me matan me matan al llevar un digamos un implacable creo que creo que son 20 sin morir vamos para las preguntas que me digáis el franco cuál es el mejor franco a ver la dsr obviamente es más efectiva en el hecho de que si pegas un disparo a alguien te lo puedes cargar de un tiro pero para mí es mucho más rápida la barista y la mayoría de las veces suelen caer con un tiro si ves que en una partida habéis pegado tres tiros a un tío o parecido y ves que no pueden ella la conexión y pero como veis con un tiro suelen morir no suelen tardar mucho en no suele tardar mucho en apuntar la franco como veis un tiro de cintura para arriba suelen caer y la verdad es que es una franco muy como siempre dicho muy dinámica y no no cuesta penas hacer bajas con ella como veis un disparo muerto ahí este sitio es muy bueno para para hacer bajas cuando tienen captura hace como veis por aquí bien tenéis enfilada la puerta de la derecha aunque lleguen alguno por la espalda como es el caso vamos que por norma general como veis ahora le pegó un tiro a la pierna y no se ha muerto ahora me da la asistencia pues supongo que caerá si no no se lo carga con lo cual en esta arena tomamos fe y como veis la secundaria lleva la capa tenemos que en caso extremo pues viene bastante bien para las aseguradas mantengan la posición el enemigo tiene que para caso extremo pues la verdad pues viene bastante bien y como veis esta me la hice ayer creo que está jugando con otros dos suscriptores del canal que me los tiene agregados pero me los encontré por aquí y dijeron que si podían jugar y nos metimos los cuatro y como veis pues ahí estamos jugando yo la casualidad que no es que me los encontré porque tengo la lista llena y demás y de ahí veis como estoy jugando con ellos y si se encuentro por ahí y demás no tengo un problema de invitarlos a decir hombre excepto que tenga que estaría en un grupo que seamos ella pues entonces pues obviamente no voy a dejar colgados con los que estoy pero vamos como no suele ser el caso que esté jugando con tanta gente en esta edición si fuese otro calo duty pues sí porque los calo duty perfectamente podíamos juntarnos hasta 8 o 10 pero en este que está gustando mucha gente pero la mayoría de la gente que conozco que conozco que jugaba al calo duty no está jugando este no sé por qué hombre yo lo veo que no tiene nada que ver con los anteriores calo pero bueno es lo que hay hemos perdido charly y eso es lo que jugamos pero vamos y nada como estoy viendo pues ya llevo 15 6 y la voy a franco a diferencia de todos los demás soy el único que creo que va franco y si hay alguno más por ahí no creo que no lo he visto ni siquiera del otro equipo y pero a franco la verdad que la partida bastante bastante bien ya como veis hay un estado orbital como veis me llegan por todo ahora mismo venía por mí a saco y seguro y ahora me queda aquí porque creo que me está viendo el tío o algo pero no es que debe ser que está haciendo algo y como veis aquí ya tengo perritos y para la siguiente pues me sacaré la siguiente parte porque creo que creo que aunque mate ahora uno creo que mata a uno que como veis en esas orbitales ese que está ahí no me llegó a sacar el enjambre ahí se me ha ido el tiro un pelín arriba yo creo vamos a la siguiente ronda como veis ya tengo perros somos cinco contra cinco y creo que incluso nosotros somos cinco contra seis luego pues he llegado ni gente en el equipo contrario y nada pues entre el enjambre y demás pues sería bastante iba a grabar este o tenía otro de jacket en el barco que me había también me sacó lo mismo o perros pero no era con el con el con el con el uvesat sino que me había puesto el el uvetol y la partida fue una carnicería lo pasa que perdimos y como perdimos en la partida pues no no la quise subir ahí como veis ya saco ya los perros saco el enjambre y ahora empieza ya la la campeada de la gente como ves ahí un colateral como veis que ha salido de eficacia que matará a dos matará a dos con con una misma bala y ahí van los perros no pasa de caro la posición hay mucha gente se dedica a seguir a los perros pero muchas veces los perros no sé qué cojan se hacen y donde sí sabía que estaban que estaba viendo que están intentando llegar allí era la zona de la caseta que se ve que están disparando ahí ahora mismo ahora va este y están todos están los dos ahí metidos no sé si se habrá pirar a alguien más y ahora somos somos uno más perdemos y ya se ha acabado hay veces que yo no sé cómo no sé cuánto tiempo durará el enjambre o los perros pero hay veces que a mí me da la sensación de que duran menos depende de la partida hay veces que te duran menos no sé por qué vamos ahora creo que me saco ahora creo que me saco la ahí como veis se me empieza a disparar me voy para atrás porque ya veo que me están empezando a rodear un poco ahí veo la torreta está disparando para allá aunque respaldo tengan en otro lado es un poco confuso todo así estaba enfilando pero justo por estar recargando el alma si no lo hubiese enchufado en el aire 27-6 me matarán tres veces más y se acabó y el fallo es que justo se carga la torreta por eso me matan se carga la torreta justo cuando vaya cuando estoy haciendo y bueno llego ya al 20 la torreta se la cargan ahí como veis y me matan desde la ventana que no la veo aunque sí pero no se la cargan pero la torreta está como un poco a su bola y me jode la racha de esta manera no creo que hubiese sacado la nuclear aunque aquí ya como digo guau ya me han roto la racha ya me da igual voy a saco y como veis no me da tampoco mal y la saco un poco queda bastante bien lo que pasa es que todos los días no son fiesta y nada pues ya queda poco me matan pues eso me acaban de matar una vez más no sé si mataré alguno más por ahí yo creo que no y si mato alguno dando gracias porque a ver si se me escapa y me matan ahora por la espalda y ya está se acabó el como veis ese no sé no no le veo no sé de dónde sale y ahí queda la partida con un 41-9 así que nada espero que os haya gustado esto lo grabé ayer con Joan y Chukutra que eran dos suscriptores que estuvimos jugando y nada como veis a Franco llegando a la parda así que nada like favoritos os haya gustado suscribiros para más y nos vemos en el próximo chao